El gol, 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 es Westeyler marcando el 2 a 0, la jugada de contra estaba volcada, Ucrania se habían ido todos arriba, tratando de rematar este saque de esquina, no perdonó en la contra la selección de Alemania, la cobalada por la derecha, venía pidiendo, levantando el brazo desde así a 100 metros, prácticamente Westeyler, que recibe el remato a la primera, para enviar el balón al fondo de las mallas y marcar el gol, que decide el partido, marcó Alemania, Marcos Westeyler, 47 y medio de la segunda, Enlil, Alemania 2, Ucrania 0. Debía ser el primer balón que atacaba Westeyler, que acababa el terreno de juego por Mario Boche, no era fácil el remato, no pegaba de primeras, un gran centro de hostil, llegaba al segundo palo, y en chistón, no era nada fácil pegarle de primeras a la escuadra, esto es Alemania, cuando más lo tiene el tramo final de partido, sentencia con el 2-0. Se acabó, se acabó el partido, se acabó el partido, prácticamente la última jugada de nuevo, ese segundo campo de la valla, que se vayan a las tres contras de la ciudad más ucrania, sobre todo por lo que hizo, en la primera parte la junta, el pistón de la segunda, con Premier, en el fútbol trimestre, el segundo periodo del equipo de Jockey Rao, como digo, tres puntos para Alemania, normalidad, en el círculo central se saluda a los favoristas, no nos venimos. Sí, sí, y sobre todo los jugadores de Alemania felices, con el resultado, también con la segunda parte que ha hecho su equipo, y el más feliz, es Vastager, lo hemos visto, muy sonriente, no está acostumbrado a marcar tantos goles, se saluda ahora, por ejemplo, con otro de los veteranos, con Podolski, sonríen, porque insisto, el primero a lo que toca, remate de primeras por toda la escuadra, felices los jugadores de Alemania, cumple con las expectativas, gana su primer partido, el primero que fue en este campeonato, la danza bonita, los jugadores de Ucrania decepcionados, actúan en el estuario. Y el trepidante, el de Alemania 2, Ucrania 0, el segundo de Alemania, con ese gol de Svastager, en ese primer balón, que tocaba primera bola, ha marcado el definitivo, y es verdad que era un remate muy difícil de ejecutar, pero lo ha hecho Salinas, Samavisca, Arroyo, Intano, lo ha hecho a la perfección. Se ve como antes se veía, ¿no?, desde donde inició la carrera en la concha, el Real Balón.